... De nuevo con ustedes y estábamos tomando el tema, vamos, retomamos el tema de a la persona, una chica se queda en estado, decide afrontar esa situación, decide tener el bebé y lo primero que se va a encontrar, lo mejor, es incluso con que en su casa le animan a que tenga un aborto. Y tú decías que hay un porcentaje... Un porcentaje altísimo, esto es tremendo, porque muchas veces se imputa a la embarazada, a la chica embarazada, la decisión de querer abortar. Yo que tengo una estrecha relación y conozco bien a las organizaciones tipo Red Madre, que están haciendo un trabajo maravilloso rescatando niñas en las puertas de las clínicas abortistas, la mayoría de las veces estas niñas, bueno, no, además está declarado por las propias asociaciones de clínicas abortistas, van acompañadas de sus padres, son sus padres las que las invitan y las animan a abortar. Es decir, no van solas, van con los padres, y no porque sean menores, que es una necesidad legal que fuera acompañada, no, 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 incluso mayores, son los padres los que los invitan. Y los peores rescates, los rescates más complicados, no son porque tú hagas mella en la conciencia o en la voluntad de la embarazada, es romper la querencia de los padres, es romper la voluntad de los padres. Este es muchas veces lo más complicado. Y si quieres romper la voluntad de tus padres, tú te encuentras totalmente sola, sola y desamparada, con un bebé a punto de nacer, y tú dices, ¿y ahora cómo saco yo adelante a este bebé? Porque no hay una ley de protección para este tipo de mujeres, o sea, no tienes un trabajo, nadie te está ayudando a que tú afrontes el futuro tuyo y el de tu hijo, entonces, muchas veces, claro, pues a lo mejor cometes el tremendo error, ¿no?, de decir, bueno, yo me quiero sacar de delante, pues toda esta complicación que es tremenda, porque un embarazo siempre es una complicación, y un niño, desgraciadamente, no siempre es deseado. Sí, vamos a ver, yo, 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 dos cosas a esto, primero, primero, la mujer embarazada, sin recursos, y en una situación como la que tú apuntas, debe ser el objetivo fundamental a proteger por parte del Estado de Derecho, de cualquier Estado de Derecho y cualquier Estado que se precie. Porque la mayor fortuna de un Estado es la reposición generacional, porque realmente, y como está demostrando en Europa, y concretamente en España, con los índices de natalidad, estamos abocados a una situación de quiebra, no ya solamente por la situación actual, sino porque no somos capaces de reponer generacionalmente la situación actual de ancianidad o de envejezamiento de nuestra población. Por lo tanto, debe ser, del punto de vista sociológico o social, debe ser el objetivo fundamental de protección. Y, en cambio, invertir el dinero en estas subvenciones que se están dando para las prácticas del aborto, invertamos en esas madres, démosles cobertura a esas madres, démosles apoyo a esas madres, demos apoyo a esas organizaciones, asociaciones magníficas que existen en España que están dispuestas a dar apoyo, a esas casas de acogida. Yo conozco, concretamente, un caso en Zaragoza de una mujer magnífica, que ella, a sus expensas, ha montado una casa de acogida para este tipo de mujeres, que aquello es una bendición, o sea, aquello es todo felicidad, todo, y lo hace exclusivamente a base de su esfuerzo y el esfuerzo de la gente que la quiere ayudar sin ningún tipo de ayuda o de soporte. Ayudémoslos. Estas son las ayudas. Dejémonos de gastar dinero en lo espurio, dejémonos de gastar dinero en toda esta descentralización administrativa y todo este sistema autónomo que tenemos tan caro y dediquemos a gastar dinero realmente lo que merece la pena, que es el futuro de España, que son esos niños. Y que son esas madres valientes, esas madres coraje, que han sido capaces de tirar adelante en contra de la voluntad de muchas veces de sus padres, en contra de la voluntad del progenitor, en contra de la voluntad de sus amigas, en contra de la sociedad, en contra de la política laboral que existe de discriminación. Pues a estas madres démosles todo, porque son las que se merecen todo y predifican de todo el apoyo y deben ser nuestro objetivo fundamental. Claro, lo que pasa es que ese tipo de leyes de protección a la familia se venden, quedan bien, son muy electorales. Por ejemplo, aquí en Galicia tenemos una de ellas. Pero eficacia, cero. Pero crees que es como todo, Pepa, es voluntad. Es voluntad. Tú lo has dicho, vende bien electoralmente. Vende muy bien. No, pero es que tenemos que exigir a nuestros políticos el cumplir, como no puedes otro modo, cumplir sus compromisos. Y segundo, que prioricen. ¿Qué más importante hay que la vida? ¿Y qué más importante hay que apoyar? Se gastan cientos de millones, cientos de millones en España en subvenciones a la ayuda, a la asociación de ayuda, a la cría del ave, de no sé qué, que está en el pico, no sé cuánto, y no sé cuántos miles de euros. A la asociación, miles, cientos de millones. Y sin embargo, a lo más importante, a lo más importante que es la defensa de la vida, no existe una política definida, clara, estructurada, en virtud de una ley de apoyo. Pero además, aunque sea simplemente egoístamente hablando, el problema democráfico que tenemos es terrible. Fíjate en Galicia el problema que tenemos. Es terrible, porque el envejecimiento de la población, si en España es de una manera, en Galicia lo multiplicamos por dos. Pero también en Europa, hasta tal punto que decían, yo leía yo hace tiempo, que dentro de nada, dentro de 40-50 años, nos habrá ganado la comunidad musulmana, en este momento. No, no, bueno, ya de hecho... 40-50 años, no más. Tú piensas en este momento el mayor número de nacimientos. Bueno, para que tú te hagas una idea, en este momento, en España, están, respecto al año 1940, en el año 1940, nacieron ochocientos y pico mil niños. Sí. Ten en cuenta. Con una población que era el 40% de la actual. Y este año, perdón, las últimas estadísticas, el año 2011, nacieron cuatrocientos mil niños. La mitad. Con un... la mitad, pero ojo, la mitad. Con más del doble de la población. Por lo tanto, la reposición general nacional está agotada. El sostenimiento del sistema... Está agotado. Está agotado. Entonces, pero, aparte del aspecto demográfico, sociológico, social, que esto implica, es que además hay un principio ético, moral, pero no moral de una confesión determinada, sino una moral objetiva, ¿no? Es que la vida hay que preservarla. Y si para preservar la vida hay que apoyar a esas mujeres, ese es el objetivo fundamental, apoyemos a esas mujeres. Esas mujeres, como tú bien dices, se encuentran completamente marginadas. Y solas, totalmente. Y solas. Pues esas mujeres necesitan de todo el apoyo. Pero más es que el Estado tiene que ponernos como un elemento preferente. Mire usted, no me haga usted la protección del águila de no sé qué, que será muy importante el águila de no sé cuántos, proteja a usted a esa madre. Sí, o los chimpancés que llevaban en el Congreso. Y la última fue una de las chimpancés en el Congreso. No me haga usted estas cosas porque es manifiestamente, primero que es ridículo y segundo que además, es que sinceramente, hombre, ¿qué más importante que proteger la vida? Y insisto, y si para ello tenemos que proteger a estas mujeres, hagámoslo. No, y además, insisto, fuera de calificaciones morales, porque a lo mejor ha perjudicado mucho, fíjate, que hasta ahora era la Iglesia Católica, un poco la que llevaba el gallarde de la defensa ultranza de esa vida, en base a lo que podía ser la teoría de la concepción, la teoría del nacimiento, todas esas cosas, que era un poco lo que era moral católica. Pero es que a partir del 2003, cuando sabemos todo lo del ADN, cuando tenemos el tema de que es la vida la que está ahí, pero dicho por la ciencia, entonces, en una sociedad aconfesional, como la española, donde tú si quieres prescinde del sentimiento religioso, y quédate exclusivamente en el sentimiento científico, y entonces, si quieres legisla, pues como el tercer Reich, pero sabiendo perfectamente que lo que te estás cargando es la vida. O sea, haz lo que quieras, pero sé consciente de eso. Por lo tanto, yo creo que aquí el mensaje, no te parece a ti, religioso, a veces perjudica en tanto en cuanto que te parece que es simplemente... Yo te he de decir que... Que sería más científico hacer hincapié en eso. Es que yo creo que es un problema, además de científico, es un problema de orden natural y de moral objetiva. La moral objetiva es la moral que todos compartimos, ¿verdad? Es decir, no matarás, no robarás, no violarás. Bueno, eso es la moral objetiva, ¿de acuerdo? Y es un problema de moral objetiva y de orden natural. La moral objetiva es todos nos repele matar. A todos repele un asesinato, un homicidio, pues el aborto es un homicidio. Y con el más, o un asesinato. Y además con el más débil. Es el crimen más execrable que se puede cometer. Y además es que atenta contra el orden natural. Porque el orden natural, y la naturaleza está configurada de una forma determinada, exige que se produzcan esos nacimientos. Y es más, no puedes atentar, porque es manifiestamente injusto cuando la naturaleza nos da a esos niños de síndrome de Down. Les hemos, prácticamente los niños con síndrome de Down, están desapareciendo en España, fruto de las prácticas abortivas. ¿Qué injusticia tan grande? Pero ¿por qué a una persona le vamos a privar del derecho a la vida porque venga con una enfermedad de descarga, que además termina siendo los que más felices en muchas ocasiones, o los que mayores felicidades, o momentos de felicidad, dan a sus familias? Pero ¿qué injusto es esto? Terminar con esa vida. O porque venga con una determinada malformación esta persona, o porque venga más guapo o más feo. ¿Verdad? Interrumpimos el orden natural de las cosas. Y la naturaleza, la naturaleza que siempre he dicho es sabia, tiene establecido esa política. Y es que es necesario ese niño de síndrome de Down. Es que es tan necesario ese niño con síndrome de Down como lo es el señor este científico tan importante que está en una silla de ruedas y que se mueve, y que es un físico magnífico, es que no me ha ocurrido el nombre, Hawkins, este hombre, que gracias a este hombre, pues hemos evolucionado muchísimo. Si este hombre hubiera sido, hubiera su madre, hubiera querido esa malformación, se hubiera irrogado ese poder casi divino para quitar la vida, no hubiéramos tenido un Hawkins. Entonces, en este sentido, creo que es una cuestión, la defensa de la vida es una cuestión de orden moral objetiva y de orden natural. En cuanto a lo de la Iglesia Católica, mira, la Iglesia Católica tiene la obligación, sin ninguna duda, de defender la vida y de defenderlo con gallardía y con una apuesta fuerte. Yo lo que te he de decir es que me gustaría, y esto quizá deje perplejo alguno, que esa defensa de la vida la hicieran de forma recurrente. ¿De acuerdo? Es decir, y lo tengo que decir, y soy católico, mi partido es un partido social cristiano, partidos, por lo tanto, claramente, confesional de la perspectiva de que nos basamos en la doctrina social de la Iglesia Católica, ¿no? Pero yo no he visto la misma intensidad de defensa de la vida en los últimos 12 meses con el Partido Popular. Y el problema sigue estando encima de la mesa. Y no es la misma. Y no es la misma. Yo no estoy viendo esas manifestaciones tan promovidas y tan apoyadas desde la jerarquía como las he visto en las concentraciones, como las he visto ante el periodo socialista. Por lo tanto, creo que me está entendiendo mucha gente. ¿Doble vara de medir? Que me está entendiendo mucha gente. Yo creo que sí. Yo creo que te está entendiendo todo el mundo. Te estamos entendiendo todos. Entonces, ¿tú crees que hace falta coger el toro por los cuernos, también la propia Iglesia, y lanzarse y defender a la vida pero desde ya? Y una cosa muy importante. Llamar a capítulo que es su obligación a aquellos que manifestándose católicos están amparando las situaciones actuales. Y dar testimonio con esas personas de lo que realmente toca en estos momentos. Y creo que la gente también está entendiendo. O sea, la Iglesia tiene, y la Iglesia hoy por hoy todavía en España creo que tiene un predicamento muy importante y ojalá lo siga teniendo, la obligación de denunciar que no solamente el político socialista es el que está haciéndolo mal, sino también los políticos del Partido Popular que lo están haciendo mal. Claro. Denunciar al que lo haga mal. Ni uno de los demás. Y esto es muy importante. Es importante. Porque si no pierdes la legitimidad moral. Completamente. ¿Y qué opinas de esta últimamente? Hace dos o tres días ha salido en los medios de comunicación esta especie de ola de laicismo que no solo se lo atribuyen al Partido Socialista, sino que se le atribuye también al Partido Popular en base a que hay una especie de comportamiento masónico por parte no solo del socialismo que siempre ha sido desde el siglo XIX un partido donde ha tenido en sus cúpulas miembros de la masonería sino que hoy por hoy se está diciendo que también la cúpula del Partido Popular y es más se hablaba del Partido Popular gallego fundamentalmente está infiltrado por todo ese movimiento masónico que tiene como principal motivo el provocar como principal objetivo el provocar un laicismo grande en lo que es la sociedad. Bueno, vamos a ver. Lo ha hecho en Francia lo intentó en España era ese efecto zapatero se ha quedado en zapatero ahora que se acabó zapatero no, no, no o tenemos no, yo creo que está a...